Podría decir que era un general, ¿verdad? Dice que si él le dice a uno de sus sirvientes que hagan las cosas y ellos las hacen, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Por temor de rango, vamos a llamar de sí. Pero Jesús externa esta palabra y lo que quiere escuchar de este hombre, eso es lo que a lo mejor de ti y de mí no ha salido nunca. Porque eso era un poco grande, ¿verdad, hermana Carmen? Jesús lo que quiere es escuchar a alguien que diga de su poderío, del poder que tiene Jesús. Le dice, Señor, está mi enferma, mamá, ¿quién dice la palabra? ¿Su qué? ¿Ustedes escuchan bien cómo decía la palabra? ¿Su criado? ¿Ustedes escucharon bien? Su criado, ¿verdad? Entonces, este hombre escucha la palabra de Jesús. Porque el nombre de Jesús era famoso, se demoraba por todas partes. Porque la fama de Jesús se hizo tan grande porque venía de parte de su Padre Dios. ¿Ustedes sabían eso? No porque él quise ser famoso, sino porque el Padre Dios se hizo gracias a él para que todo se diera. Entonces, el Padre, dice, el capitán le dice, el cinturón le dice, yo necesito realmente de que tú hagas un favor, en un buen dominicano vamos a hablar, que tú hagas un favor, Jesús, por mí. Mira que mi criado está enfermo y está sufriendo, bendito sea el Señor. Y quiero que, que tú la sanes, que tú vayas. ¿Y Jesús qué le dijo a Jesús? ¿Qué le dijo a Jesús? ¿Eh? Yo voy a sanar. ¿Cuál fue la palabra de Jesús? Yo voy a sanar. Jesús siempre está dispuesto, hermano, a sanar, a cuidar, ¿verdad? A sanar nuestras heridas. Él siempre está dispuesto. Somos usted y yo que cerramos nuestro corazón a Él para que su gracia nos llegue a nosotros. ¿Sabes? Y dice que el cinturón le pide, dice, mira, si es posible, Señor, di una sola palabra tuya y mi criado sanará. Oye, ¿sabe qué? Que Jesús quería escuchar esta palabra. ¿Eh? Dice Jesús, dice la palabra que Jesús se quedó tan esternado, tan, ¿verdad? Dice, guau, y este hombre, ¿de dónde salió? ¿Eh? Eso era lo que Jesús quería escuchar, hermano, ¿eh? Escuchar una fe, bendito sea el Señor. No importa, Señor, que tú vayas. Si tú dices una palabra, sé que sanará. Bendito y alabado sea el Señor. Amén. 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 Amén.